Esto, si lo dibuja te da una parábola Para dibujar una parábola necesita saber que una parábola tiene un punto muy importante El más importante que es el vértice o pezón, que yo le llamo Que es el punto máximo o mínimo de la misma Entonces una vez calculado la X del vértice, que se puede calcular muy fácilmente Puedes calcular puntos que están alrededor Y para dibujarla te sale un plis plas Entonces vamos a... me voy a inventar una que no sea muy difícil Por ser la primera ¿Qué? No No, no Aquí lo que se multiplica Pero esto es para inventármela nada más ¿Vale? Entonces tú te coges E identifica A, B y C Pues en esta parábola A vale 1, que es el número que está delante de X cuadrado B vale 2 Y C vale menos 8 Y ahora que Lo primero que tengo que calcular es la X del vértice Que tiene una fórmula Que es menos B partido 2A ¿Vale? Entonces sería Menos 2 partido 2 por 1 Que es menos 1 ¿Vale? Luego Aunque luego lo pueda hacer la tabla Pero lo voy a calcular ahora La Y del vértice Que sustituye la X En la ecuación de la parábola Pasa bien que punto exacto está el vértice Sería menos 1 al cuadrado Más 2 por menos 1 Menos 8 Que es 1 menos 2 menos 8 Menos 9 ¿Vale? Luego Tengo que hacer los puntos de corte Con esto yo ya la podré dibujar Pero Como en los problemas Te pueden preguntar cositas de puntos de corte y eso Vamos a ver Imagínate esta parábola ¿Vale? Esta parábola corta con el eje Y en este punto ¿Qué tiene de especial este punto? El corte con el eje Y X vale 0 Entonces En el eje Y en cualquier parábola X vale 0 Y lo único que tengo que hacer es sustituir X por 0 Y me da que Y vale menos 8 ¿Ok? Fácil, fácil Y el eje X ¿Puede cortar o no puede cortar? Esta que he dibujado Si corta Corta aquí y aquí Va a tener dos puntos Dos soluciones Que son las soluciones De la ecuación De igualar La ecuación de la parábola a 0 X cuadrado más 2X menos 8 es 0 Entonces Soluciono esa ecuación De segundo grado Partido 2 2 Y Menos 4 Entonces Yo tengo aquí un punto de corte 0 menos 8 Otro punto de corte 2, 0 Y otro punto de corte Menos 4, 0 ¿Ok? ¿Y ahora qué hago? Ya está Hago una tabla Ahora La tabla es especial Para que te salga Y Tienes que poner Los siguientes puntos Tienes que poner En medio La X del vértice Luego puntos Que estén alrededor La X del vértice Menos 2 La X del vértice Más 1 Y la X del vértice Más 2 Con estos puntos Tiene de sobra En nuestro caso ¿Qué puntos serían? El menos 1 Del que está en medio Que es el vértice Le sumo 1 Me da 0 Le sumo 1 Me da 1 Le resto 1 Me da menos 2 Le resto otro Me da menos 3 Y fíjate que Los puntos de corte Son 2, 0 Y menos 4, 0 Así que también Me los voy a poner En la tabla Pues ya que los tengo ¿Por qué no los voy a poner? Fíjate que para menos 1 Ya hemos calculado la Y Que era menos 9 Para 0 Nos da menos 8 Y para 1 Nos da Sustituyo Y ya está 1 al cuadrado Más 2 por 1 Menos 8 Menos 5 La parábola Es muy fácil de dibujar Porque una vez que es calculado Este punto Los que son Los que están A la misma distancia Del vértice Tienen el mismo valor Porque es simétrico Es así Entonces este Es igual que este Este es igual que este Entonces Para menos 2 Aunque no lo calcule Me tiene que dar menos 8 Y para 1 Y menos 3 Me tiene que dar menos 5 Ya con toda esta Pesad de datos Puedo hacer un pedazo de gráfica 1, 2, 3, 4, 5 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 6, 7, 8, 9 Ya está Para menos 1 Vale menos 9 Es este punto Para 0 vale menos 8 Y para menos 2 Vale menos 8 Para ¿Qué más? Para 1 vale menos 5 Y para 2 vale 0 Y para menos 4 vale 0 Pues me sale una cosa así Pedazo de parábola ¿Has visto? Qué cosa más bonita ¿Te gusta o no? Ahí me gusta Aquí está